¿Cómo se puede afrontar los cambios y saber hacerlo de la mejor manera posible para que esos cambios nos beneficien y podamos tener una vida mejor? Es una de las claves que podemos aprender en el libro de José Javier Torre, que es nuestro siguiente invitado. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Zamorano de origen, sus padres, sus abuelos, todos son zamoranos, aunque él solo viene a Zamora en su tiempo libre, en sus vacaciones y en verano, pero él es zamorano de sangre y viene aquí a presentarnos este libro, Growing Up, lo que aprendí de Bruce Springsteen. No es un Bruce cualquiera, ojo, de Bruce Springsteen. José Javier trabaja en HP como desarrollador de producto, como comercial, hasta hace 8 años que decidiste cambiar de vida. ¿Qué pasó? Bueno, la famosa crisis de los 40 que llaman, ¿no? Existe. Existe, existe. Bueno, fue un momento de replanteamiento de qué es lo que realmente quería hacer y en ese momento, bueno, pues decidí dar un cambio radical en mi vida y buscar algo con lo que realmente me apeteciera hacer y tuviera algo más de sentido en mi actividad profesional. ¿Cambiaste del todo? Cambié del todo y, bueno, me empecé a descubrir qué es lo que no quería para posteriormente encontrar aquello que me gustaba y que me... y, bueno, que me resonaba por dentro, ¿no? Entonces llegó el tema de la formación, el coaching y eso es a lo que me dedico ahora, temas de formación en habilidades directivas y realizar coaching tanto ejecutivo como de equipos. Una búsqueda interior que ahora también desarrollas hacia los demás. Efectivamente. Para ayudar a los demás a buscar esa vida que probablemente les está esperando sin que lo sepan. Sí, sobre todo que tenga un poquito más de sentido en lo que hacen, ¿no? Porque muchas veces estamos inmersos ahí en una rueda de hacer cosas de nuestro día a día y no nos damos cuenta de si realmente eso que estamos haciendo nos satisface, nos llena, tiene sentido para nosotros y en ese sentido, pues, yo creo que mirarnos, el pararnos, el observar cómo es nuestra vida, nos puede ayudar a encontrar aquello con lo que realmente resonamos y que pueda dar un poquito más de sentido a lo que hacemos. ¿Este libro nos ayuda a hacer eso? Este libro nos puede ayudar, nos puede ayudar a conocernos un poquito mejor y sobre todo a identificar esos momentos un poco complicados que de vez en cuando tenemos, yo lo llamo esas situaciones de conflicto, que en el fondo todas las vivimos, pero que da mucho miedo porque significa que a partir de ese conflicto tienes que realizar algún tipo de cambio. Y claro, pues ahí entramos en esa palabra maldita, entre comillas, que es el cambio, que da mucho miedo porque genera muchas dudas, porque nos saca de nuestra zona de comodidad y bueno, pero al final si realmente necesitamos o queremos crecer, pues evidentemente tenemos que cambiar y afrontar las situaciones esas conflictivas que nos están esperando precisamente para hacer ese cambio. ¿Qué es lo más difícil de darnos cuenta de que necesitamos hacer ese proceso? Bueno, yo creo que lo más difícil es tomar conciencia, un punto número uno, tomar conciencia de que hay algo que en tu vida no termina de funcionar bien y en el fondo todos lo sabemos, lo que pasa es que no nos queremos dar cuenta o no queremos mirar ese tipo de cosas. Y después, el segundo elemento que creo que es clave es responsabilizarnos de la situación. Es decir, yo creo que aquí podemos vivir desde dos puntos de vista o desde el victimismo y echar la culpa de lo que nos pasa a otras personas o podemos asumir la responsabilidad y hacernos cargo de qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y creo que ese es el punto en el cual a partir que haces ese clic, que te das cuenta de que tú eres el responsable de lo que te está pasando, es el que te permite empezar a avanzar. No sé si la pandemia ha hecho que más gente se dé cuenta de esto o no. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha puesto ante una crisis, una crisis personal, una crisis también de una forma de actuar diferente y en ese sentido sí que nos ha incitado o nos ha puesto delante la necesidad de realizar un cambio. En muchos casos, probablemente un cambio forzado, pero al final el proceso sigue siendo el mismo. Es decir, ¿qué es lo que vas a hacer ante esa situación que está apareciendo delante de ti? Que lo mismo no es la que te gusta, no es una situación deseada, pero que tienes que aceptarla como tal y tienes que dar de cuenta, en función de tus herramientas, tus recursos y demás, qué es lo que puedes hacer para empezar a salir de esa situación. Y en eso es muy importante el darte cuenta de determinadas creencias que tenemos muy instauradas dentro de nosotros y el realizar cambios con respecto a esas creencias para poder empezar a adaptarnos a esa nueva situación de cambio que estamos viviendo en estos dos últimos años. ¿Qué hacemos cuando ya nos hemos dado cuenta de que nuestra vida necesita un cambio y de que a lo mejor no estamos donde deberíamos estar o no nos gustaría? ¿Pasos? ¿Qué hacemos? ¿Pasos? ¿La receta? Venga. Bueno, lo primero, como digo, es tomar conciencia. Segundo, hacerte determinadas preguntas de, bueno, si realmente me está gustando este tipo de vida que estoy llevando, si puedo cambiar, si hay algo que realmente me gusta, me emociona, me llena. Y luego, siempre digo lo mismo, el cambio empieza con un primer paso y ahí la responsabilidad y la decisión la tiene la persona, no la tiene nadie. Nosotros, los coaches, muchas veces hablamos de, bueno, se nos ponen como ejemplo de cambio y demás, pero nosotros lo único que hacemos es acompañar a la persona para que esa persona tome las decisiones. Tanto puede ser una persona individual como un equipo, pero nosotros en teoría no hacemos nada, simplemente lo que hacemos es ayudar en ese proceso de acompañamiento a generar nuevas opciones para que esa persona tome diferentes alternativas o diferentes decisiones, pero la responsabilidad y el éxito en cualquier proceso de cambio está en la persona, no está en nosotros como tal. O sea, que la receta mágica es mirar en el interior de cada uno mismo. Sí, no hay una receta mágica. De hecho, este libro no es una receta mágica, sino que es una experiencia personal en la cual yo cuento qué es lo que me he encontrado, pero evidentemente esto que yo me he encontrado no significa que sea válido para otras personas. Entonces, evidentemente, la receta pasa por mirarte a uno mismo, por descubrir quién eres, por descubrir no solamente lo que mostramos a nivel un poco externo, lo que hacemos o qué es nuestro entorno, sino descubrir realmente quiénes somos en el sentido de descubrir nuestras capacidades, nuestros valores, definir qué creencias, analizar un poco las experiencias que hemos tenido para sacar de ahí determinados aprendizajes. Entonces, a partir de eso, de esa profundidad que vamos generando nosotros mismos, pues mirándonos, preguntándonos y demás, pues entonces ahí es cuando empiezan a salir las respuestas que te permiten ir avanzando, dando pasos, y si realmente hay un proceso serio y comprometido, pues evidentemente llega el cambio y llega el crecimiento y la transformación. En el libro cuentas tu experiencia, ¿no? Sí. Y lo que aprendiste de Bruce. Sí, bueno... ¿Qué es lo que aprendiste de Bruce? Bueno, Bruce para mí es alguien muy especial porque es mi cantante favorito desde que era un adolescente. Y entonces, bueno, pues yo este libro lo escribo pues como una forma de que alguien me pregunta en el primer libro que presento quién es José Javier, ¿no? Entonces, claro, es una pregunta muy complicada porque te pregunten quién eres, pues es un poco complicado, ¿no? Y entre... Digo, bueno, pues tendré que escribir un libro para empezar a responder a la pregunta, ¿no? Y segundo, vi una película hace unos años de... Bueno, hace tres años, de un chico que descubrió su pasión por el periodismo y por la escritura a través de las canciones de Bruce. Y entonces, bueno, pues me pareció una forma interesante de poder contar mi experiencia utilizando 14 canciones de Bruce Springsteen que son canciones que están muy relacionadas con temas del cambio, etc. Y luego también con ideas y citas y reflexiones de pensadores y de filósofos y que me permiten, pues de esa forma, ir desarrollando algunos de los temas relacionados con el cambio. ¿Está todo inventado ya? No, para nada. En este ámbito. No, no, no está para nada. Porque si tiras de canciones de Bruce y de citas de clásicos, a ver, ¿qué queda por descubrir? Bueno, queda que cada uno le ponga la música que quiera a su propia historia. Yo al final aquí lo que estoy haciendo es contar mi historia utilizando estos dos recursos, pero evidentemente no es una receta mágica, ni mucho menos. Y yo lo que invito es cuando lean este libro es a que ellos mismos reflexionen y que ellos creen su propia historia. Al fin y al cabo, esto no deja de ser una historia en función de lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que yo he hecho durante estos años, pero el camino para cada persona está por inventar. Cada persona tiene que hacer su propio camino y utilizar con lo que ella resuena. Realmente, yo he escrito esto porque a mí me resuena la música de Bruce, pero habrá otras personas que hacen otro tipo o utilizan otro tipo de herramientas. Pero no está para nada, está inventado nada. Una persona que decide cambiar de vida, ¿con cuántos problemas se encuentra? Porque, claro, imagínate a alguien que tiene un trabajo y yo quiero cambiar de vida, tienes que buscar otro trabajo, a lo mejor tienes que cambiar de ciudad o de muchas cosas. ¿Eso es ya un problema en sí mismo, supongo? ¿Ese muro de cómo cambio de trabajo, dónde voy, qué busco? Bueno, lo primero es dar de cuenta de qué es lo que realmente no quieres. Y al final en los cambios solemos cambiar o por reflexión o porque realmente sucede algo muy fuerte en nuestras vidas que nos impulsa a cambiar. Ya estamos muy mal y decimos, cambiamos. A partir de ahí luego hay que descubrir qué es lo que realmente resuena contigo, qué es lo que te gusta. Antes, en la anterior entrevista, hablaba de que hay personas que desde muy pequeñitos, desde que son niños, encuentran su vocación y su don. De hecho, Bruce Spins tiene un caso. A los ocho años, él ve a Elvis en la tele y dice yo quiero ser como él y le compran una guitarra. Pero no todo el mundo encuentra esa pasión tan pequeño o tan joven. Entonces tienes que encontrar esa pasión, tienes que buscarla, tienes que ser curioso y a partir de ahí tienes que ir dando pasos. Pero tampoco creo que sea un tema de hacer una lista de qué es lo que tienes que hacer porque si empiezas a hacer esa lista realmente muchas veces te puedes sentir como abrumado de todo lo que tienes que hacer. Con lo cual, creo que es ir dando pasos, creo que es ir encontrando determinadas situaciones y una cosa te va llevando a otra. Creo que esta ha sido mi experiencia. A partir de ahí, no debemos forzarnos ni cargarnos con una cantidad de cosas que hay que hacer. Evidentemente, claro que tienes que ser valiente, tienes que tener el coraje para cambiar determinadas cosas en tu vida y eso es lo más importante, tener ese compromiso contigo de buscar algo que realmente te resuene, tenga sentido para ti, luego esa valentía y ese coraje para comprometerte con ese cambio y a partir de ahí pues también aceptar muchas de las cosas que van sucediendo. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que he tenido es que la vida no es como tú quieres que sea. Cuando tú quieres hacer un cambio piensas que todo va a ir bueno, pues de color de rosa, pero no es así. Entonces tienes que aceptar la vida tal y como te viene, las cosas como te vienen y sobre todo centrarte en aquello que tú puedes hacer. Yo creo que en eso los filósofos estoicos nos ayudaron mucho, nos dijeron céntrate en aquello que puedes hacer, en tus pensamientos, en tus acciones, en tus actitudes y olvídate de aquello que no está en tus manos. Es verdad, arregla lo que puedas arreglar y lo que tiene arreglo y lo demás pues toréalo como puedas. Sí, o se irá solucionando, pero preocuparte por algo que no tienes 100% control de esa situación, lo único que te lleva es a una preocupación y a quitarte energía. Entonces, por ahí no es el camino. Es verdad, y la energía hay que guardarla y utilizarla adecuadamente. Efectivamente. José Javier es el autor de este Growing Up, lo que aprendí de Bruce, un libro con el que podemos aprender a conocernos mejor a nosotros mismos y a conocer nuestras capacidades para afrontar mejor nuestro futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y espero que si lo leéis os guste.